Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense mis hermanos. Este hermoso Congreso de la Misericordia llega a su segundo día. Hoy día, hemos tenido el día de ayer una reflexión sobre el poder transformante de la misericordia. Esta segunda enseñanza se llama, Jesucristo Maestro de la Misericordia. Jesucristo, Maestro de la Misericordia. Quizás la palabra Maestro, que tiene que ver con enseñanza, es una palabra que puede parecer extraña, relacionada con la misericordia. Porque lo que estamos hablando es, de enseñar a ser misericordiosos, y por consiguiente, de aprender la misericordia. Y da la impresión, de que la misericordia es algo, que simplemente existe en el corazón, como una especie de compasión. Si uno ve, por ejemplo, un niño, enfermo o desnutrido, nadie le tiene que enseñar a uno la misericordia. Con solo ver la necesidad de esa persona, ya uno siente el impulso, el deseo de aliviar, aunque sea en algo, la necesidad de esa persona. Así que, puede parecer extraño que hablemos de enseñar la misericordia, pero de eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Y queremos aprender del mejor de los maestros, el mejor Maestro, el Divino Maestro, Jesucristo. De Él queremos aprender. Así que, la primera pregunta será, ¿por qué tiene uno que aprender la misericordia, siendo que, como dije, parece que es un sentimiento que brota espontáneamente? Bueno, entonces, ahí es donde está la introducción de nuestro tema. Es que sucede que la vida afectiva y la vida emocional también requieren de una educación. El amor no es simplemente un asunto de sensaciones. Precisamente, uno de los grandes descubrimientos en la vida es que el amor es una decisión. Ustedes habrán escuchado a muy buenos predicadores que nos han hablado de ese tema. El amor no es simplemente una sensación. El amor es una decisión. Para irnos poniendo en la misma sintonía, yo creo que es bueno repetir esa expresión. El amor no es solamente una sensación. El amor es una decisión. Ahí va entrando poco a poco la asamblea en sintonía y yo con ella. El amor es una qué? Decisión. El amor es una decisión. El amor es una decisión. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos los días uno tiene la misma sensación. Las sensaciones son como las olas del mar. Precioso mar que nos acompaña. Y uno ve que el mar nunca se está quieto. Y así es el mundo emocional y así son las sensaciones. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene una vocación de servicio, como es el caso de una enfermera, como es el caso de un profesor, como es el caso de un policía. Estas personas tienen un servicio a la sociedad. Un policía nos puede salvar la vida. Nos puede salvar nuestras pertenencias. Un policía puede tener días en que se siente orgulloso de su vocación. Pero yo creo que todo policía está pasado también por días en que siente pereza o siente miedo o se siente insuficiente para defender a los que tiene que defender. Lo mismo le pasa a un profesor. Enseñar es una vocación muy noble. Pero hay días en que con esos estudiantes de hoy en día, pues no se sienten muchas ganas de ser profesor. De manera que uno no puede depender de las ganas. Uno no puede depender de las ganas porque, ¿qué tal que un papá diga a una hija, sabes que hija, hoy no tengo ganas de ser papá tuyo? Eso no puede ser. Y si le llega a soltar semejante frase, le está causando un daño terrible, terrible. O sea que aunque la hija en un momento dado esté quizás un poco rebelde o caprichosa o en otro sentido enferma, el papá sabe que el amor no puede ser simplemente las ganas. No puede ser simplemente las ganas. Todo verdadero compromiso de vida requiere superar las ganas. Piense usted por ejemplo en un misionero. Hace poco estábamos recordando a uno de los más grandes misioneros de la iglesia católica. El jesuita Francisco Javier. Francisco Javier le dio la vuelta por debajo al continente africano para llegar a la India y luego a Japón y a China. Y eso lo hizo en el siglo XVI. Pero vamos a decir que este hombre todos los días de su vida se sentía como dice la canción. Señor, toma mi vida nueva. No, él no todos los días se sentía así. Él no todos los días se sentía full de ganas. No, hay días difíciles, hay días de desánimo. Todo misionero pasa por días de desánimo. Todo sacerdote pasa por días de desánimo. Y todo matrimonio pasa por días de desánimo. Eso de que todos los días me casé con la mejor mujer que hay en esta tierra. Bueno, quitando otras ochenta. No, no puede ser. No todos los días la gente se siente así. Hay días de desánimo, hay días de decepción. Hay días en que la persona se despierta y da un brinco con quien estoy durmiendo. No es tan fácil. La vida matrimonial no es tan fácil. Y precisamente es sobre todo en los talleres de parejas donde más se habla de esto que hemos dicho. Amar es una... Bueno, ya las mujeres, la mayoría, no todas, están conectadas. Los hombres, un 50%. Suele suceder. ¿Por qué? Porque los hombres, pobrecitos, vienen agobiados. Ellos vienen agobiados, han tenido un sábado intenso, difícil. A ver, vamos con los hombres. ¿Amar es una... Decisión. Bueno, gracias a Dios algunos gritan y tapan a los que no hablan. A ver, señores, sin gritar. Amor es una... Decisión. Ahora sí. Pero dije los hombres, hubo varias mujeres de voz gruesa que ayudaron a los hombres. Que no los ayuden, hombres. Déjenlos crecer. Solo los hombres, hombres, varones, XY. A ver, vamos. Hombres, varones, masculinos, viriles. Mujeres, amar es una... Decisión. Ahora sí. Todos lo hicieron bien, incluso un sordo que anda por ahí. Mujeres, amar es una... Decisión. Son muy decididas estas mujeres. Amar es una decisión. Mujeres, miren. Bueno. Si amar es una decisión, quiere decir que el amor no depende únicamente de sensaciones y de emociones y de sentimientos. Porque uno, para tomar una decisión, uno necesita como cuando va de noche en un carro. Uno tiene que encender las luces. Y las luces que te permiten tomar la mejor decisión, son las luces de la inteligencia, las luces de la sabiduría. O sea, que amar no es simplemente un acto del corazón, como se dice. No es simplemente un acto de sentimiento, como se dice. Porque resulta que amar es una decisión. Y si es una decisión, tengo que encender las luces. Eso que se dice que el amor es ciego. No. La pasión es ciega. Oiga bien. La pasión es ciega. El amor no. El amor enciende las luces. El amor tiene discernimiento. El amor no se queda simplemente en el plano de las sensaciones. Por eso son tan peligrosas esas frases que invitan a la infidelidad. Frases como, por ejemplo, en el corazón nadie manda. Como diciendo, cuando llega el viento de la pasión, nadie se puede oponer. Esas frases las dicen los adúlteros. Claro. Nada más cómodo que soltar una frase de esas para luego justificar la infidelidad. En el corazón nadie manda. No. En el corazón sí se manda. Sí se puede mandar sobre el corazón. Y se lo voy a demostrar con un ejemplo que es un poquito duro, casi grosero. Pero se lo voy a demostrar. Para que usted se dé cuenta que en el corazón sí se manda. Porque estoy aburrido, como sacerdote, estoy aburrido de escuchar que en el corazón nadie manda para justificar que la gente haga todo tipo de barbaridades y cometa toda clase de infidelidades. Como estoy cansado de eso, le voy a dar un ejemplo. Observe usted este ejemplo. Se dice que en el corazón nadie manda. Como quien dice que cuando llegó ese sentimiento era irreprimible. Viento impetuoso. Huracán desatado. Qué cuentos. Póngale cuidado al ejemplo que le voy a dar. Escuche este ejemplo. Suponga usted. Vamos a ponerlo en plano de amor de pareja. Y vamos a suponer una joven que se encuentra con el príncipe azul. No solamente es el príncipe azul, sino que tiene el tono de azul que ella quería. Porque ustedes saben que las mujeres de hoy en día son exigentes y no les basta cualquier príncipe azul. Tiene que ser azul del tono de azul que yo quería. Bueno, esta mujer, esta mujer, se encuentra con el príncipe azul del azulito que le gusta a ella. Un hombre fantástico, especial, detallista, inteligente. Ese hombre que es noble, comprensivo. Es tan, tan buena pareja que incluso recuerda las fechas. Que es de los más difíciles para los hombres. A los hombres se les olvidan o se nos suelen olvidar las fechas. No, este hombre recuerda las fechas. O sea, tiene todas las cualidades. Ella empieza a sentir ese palpitar de su corazón. Está locamente enamorada. Siente, este es el hombre de mis sueños. Por fin. Por fin llegó tanto besar sapos. Y al fin, al fin apareció el príncipe. Eso es lo que siente esa mujer. Está locamente enamorada. Un día, ese hombre, que lo llamamos el azulito, el azulito, porque tiene el tono de azul preciso. Un día el azulito le dice a ella, amor, hay algo que tengo que decirte. Ella, con una sonrisa que expresa toda la dulzura de su alma, le dice, lo que tú quieras, mi vida. Entonces le dice, mira, yo veo que nuestra relación está tomando, está tomando mucha seriedad. Y ella le responde, claro que sí, mi amor, claro que sí. Bueno, yo tengo que contarte algunas cosas. Lo primero, pues, que yo en realidad estoy enfermo. Enfermo. Sí, estoy enfermo. Pues tengo que contarte que tengo una cepa del virus del SIDA, que es la más contagiosa de todas. Me la están tratando, pero realmente, pues, es importante que sepas que estoy en esa situación. Realmente soy altamente contagioso y quiero que lo sepas. Yo espero que ninguno de los nueve hijos que tengo. Es que yo, pues, he tenido seis esposas. Entonces, pues, creo que es bueno que sepas que tengo nueve hijos. Yo tengo que responder por esos hijos. Pero, digamos, aunque me he quedado sin trabajo. Bueno, usted quedó, mira, espere, 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 cálmese. Aunque me he quedado sin trabajo, yo creo que la policía nunca sabrá cuál es mi domicilio. Y además, y además, pues, la gente esa que me estaba buscando para matarme. Bueno, a medida que va diciendo todas estas cosas, ¿qué creen ustedes que pasa en los sentimientos de ella? Por supuesto, ella sigue locamente enamorada, sigue entusiasmada, sigue pensando. No, ahí el corazón de ella ya siente otra cosa. ¿Qué es lo que ella ha recibido? Ese hombre sigue siendo apuesto, sigue teniendo esa voz, esa voz profunda. Sigue teniendo esa voz, que enamora, y sin embargo, ya ella no siente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ella ha recibido? Información. Y ese conocimiento ha cambiado la sensación. O sea que la sensación no es la señora de la casa. Porque un conocimiento te puede cambiar la sensación. O sea que la sensación no es la reina. Con solo recibir un conocimiento, ya cambian las cosas. Ahí ya es distinto. Yo conocí un caso único de una pareja que se encontró, estaban haciendo estudios en un país de Europa, en Austria. Él llegó por un lado, ella llegó por otro lado. Estaban haciendo unos estudios de política internacional en Austria. Se cayeron mutuamente muy bien. De hecho, se estaban enamorando. Y en ese caso, aparte del chiste que dije ahorita, no había ni enfermedad grave ni nada de eso. Resulta que a medida que se fueron conociendo y cada uno le gustaba mucho al otro, pues empiezan a comentar sobre sus historias. El uno había sido educado en Inglaterra. Y la niña había sido educada en Italia. Y estaban estudiando juntos en Austria. O sea, tres países ahí implicados. Pero realmente sentían algo muy especial el uno por el otro. Y empiezan a conocer de sus vidas. Y empiezan a hablar. Salen, toman café. En fin, todo aquello que va anunciando una relación hermosa de pareja. En esas conversaciones, un día, él le cuenta a ella, sin ninguna vergüenza, le cuenta a ella que él fue adoptado. Porque la mamá lo dio en adopción cuando él era muy pequeño. Por la razón que sea, es muy difícil conocer qué había pasado. Tal vez era un hijo que ella no quería. Lo que hubiera sucedido. El hecho es que él fue dado en adopción. Y le dice ella, mira qué casualidad. Porque yo también soy adoptada. Resumiendo, les parecerá increíble esto. Pero se ponen a investigar y resulta que ellos eran hermanos. De papá y mamá. Habían sido dados en adopción cuando eran niños. Y una pareja que los adoptó, que adoptó al niño, fue una pareja de ingleses. Y se fueron para Inglaterra. Y la otra fue una pareja de italianos. Una agencia de adopción, pues da niños a distintos países. Y se fue para Italia. O sea que ellos eran hermanos. De papá y mamá. Y se encuentran. Y digamos que la relación iba caminando hacia ser pareja. Pero cuando ellos empiezan a descubrir tantas coincidencias. ¿Dónde fuiste adoptado? ¿Dónde fuiste adoptada? Oye, pero espera, ese es el mismo país. Y siguen haciendo averiguaciones hasta que llegan a la conclusión. De que son hermanos. Ese hombre estaba sintiendo cosas por esa mujer. Por eso te dije, le gustaba. Esa mujer estaba sintiendo cosas por ese hombre. Pero en el momento en el que ambos descubren que son hermanos de papá y mamá. ¿Qué pasa con ese sentimiento? No, un momentico, hasta ya no vamos a llegar. Es maravilloso conocerte hermano mío. De ahora en adelante, besito en la mejilla, ¿me hace el favor? ¿Qué quiere decir eso? Que un conocimiento cambia una sensación. Se gustaban. Eres extraordinaria. Tu alemán con estilo italiano me fascina, decía él. Ah, pues tu alemán con estilo británico me fascina a mí, decía ella. Y sin embargo se encuentran. Y dicen, no, no, espérate. Si tú eres mi hermano y si tú eres mi hermana, esto no puede seguir. Un conocimiento cambia una sensación. Entonces, jamás en la vida, de este día 27 de noviembre de 2016 en adelante, jamás vuelva usted a decir que en el corazón nadie manda. Porque el corazón sí está gobernado por el conocimiento. Y eso se nota en historias reales como las que les he contado de esta pareja. A partir del momento en el que ellos se dan cuenta de que son hermanos, ya la sensación cambia. Por supuesto, él como varón, que tenía cerca a una mujer que le gustaba, pues ya iba desarrollando un cierto deseo. Lo normal, digamos. Un cierto deseo hacia ella. Pero apenas aprende que es su hermana, él mismo cierra la llave del deseo y dice, yo que voy a llenarme de deseo carnal por mi hermana. Eso no puede ser. Entonces, date cuenta que un conocimiento, sí cambia una sensación. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el corazón, sí se manda. Y que uno tiene que aprender a educar el corazón. Lo cual es una gran noticia. Porque cuando uno, le da el primer puesto a las sensaciones, cuando uno pone en primer lugar la sensación, entonces cae sobre uno Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. ¿Qué encontramos en ese pasaje? El apóstol San Pablo en ese pasaje nos da muchas enseñanzas. Una de las que más me gusta, es que nos invita a que crezcamos y maduremos. Madurez. Esa es la palabra clave cuando hablamos de Cristo como maestro. Madurar. Y mira como nos lo dice San Pablo, que crezcamos hacia Cristo que es la cabeza. Y dice esta frase, en una parte de ese pasaje, dice esta frase San Pablo, para que no seamos niños, llevados al retortero, llevados a cualquier parte, por cualquier viento de doctrina. Nos dice San Pablo, nosotros no podemos ser como veletas para un lado y para otro. Quien tiene su fe clara en Cristo, quien tiene sus principios claros en Cristo, sabe para donde va. No es una veleta que cualquiera mueve para cualquier lado. Ahí termina la introducción de este tema. Porque había que demostrar que al corazón sí se le puede educar. Y es muy importante que nuestros jóvenes, sobre todo, y nuestros niños, aprendan que al corazón se le puede educar. Es muy importante esto, porque un corazón educado es un corazón que mantiene las luces encendidas. Y si tus luces están encendidas, las luces del discernimiento natural, y sobre todo las luces del Espíritu Santo de Dios, si esas luces están encendidas, entonces tú vas a evitar muchísimos errores, vamos a evitar muchísimos abortos, vamos a evitar muchísimas lágrimas, vamos a evitar muchos fracasos, vamos a evitar muchas tragedias. Porque la mayor parte de las tragedias están precisamente porque la gente se deja llevar por sensaciones y no enciende las luces. Pero el corazón se puede educar. Y educar el corazón es necesario para todos. Necesitamos que la gente, en sus relaciones de pareja y de familia, tenga un corazón educado. Porque un corazón educado es el que dice, esto conviene, esto no conviene. Esto ayuda a mi matrimonio, esto no ayuda a mi matrimonio. Esto es bueno para mis hijos, esto es buen ambiente para mis hijos, esto no. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos aprender a educar el corazón y que sí se puede educar el corazón. Y ahora sí podemos hablar de Jesucristo como Maestro del corazón. Yo te invito a que hoy elijas a Jesucristo como Maestro del corazón. Educa mi corazón, Jesucristo. Sobre todo si has tomado, yo creo que todos hemos tomado alguna vez malas decisiones afectivas o emocionales. Si alguna vez has tomado malas decisiones afectivas o emocionales, este es el momento para que le digas a Jesús de Nazaret, necesito un Maestro en mi corazón, necesito un faro, necesito una luz. ¿Para qué se inventaron los faros en las costas? Para avisar a los barcos esta zona peligrosa. Normalmente en las zonas donde hay bancos de arena o donde hay arrecifes o donde hay rocas ocultas, se han levantado desde antiguos faros. ¿Para qué? Para que esos faros avisen a los barcos y sepan, no podemos acercarnos mucho a ese faro porque vamos a encallar o vamos a romper nuestro barco. Entonces, digámosle a Cristo, llena de faros mi vida, adviérteme para que yo tome las mejores decisiones, sé tú el Maestro de mi corazón. ¡Qué bello eso! ¡Qué bello escoger a Jesucristo como Maestro de nuestro corazón para empezar a tomar las mejores decisiones, también en el plano sentimental, en el plano afectivo! Pero hoy nos vamos a centrar en una de las lecciones de Cristo. Cristo tiene tanto para enseñarnos. Es que Él, Él es el Maestro y el Señor. Él es el Divino Maestro. Y Él tiene para enseñarnos todo lo que necesitamos. Pero hoy solo nos vamos a concentrar en Cristo como Maestro ¿De la qué? ¿De la qué? De la misericordia. Cristo Maestro de la misericordia. Porque la misericordia tiene que ver con nuestro mundo emocional. La misericordia tiene que ver con nuestras sensaciones y sentimientos. Entonces, si es sensación, si es sentimiento, se necesita que Cristo me ayude a educarme. Esa fuerza de compasión que hay en el corazón humano tiene que ser educada como tienen que ser educados todos los sentimientos que tiene el ser humano. Todos. Qué hermoso pensar eso. Que en Cristo tengo que aprender de qué alegrarme. En Cristo tengo que aprender de qué entristecerme. porque no todas las tristezas son dignas de tu llanto. Una santa a la que aprecio mucho doctora de la iglesia una virgen seglar del siglo XIV llamada Santa Catalina de Siena tiene una pequeña un pequeño capítulo de su obra El diálogo en el que habla de las lágrimas. Esa sección de su obra a veces es conocida como el tratado de las lágrimas. Y habla Santa Catalina de Siena de cómo hay lágrimas que son lágrimas de pecado que indica lo cual indica que uno a veces llora por lo que no es digno del llanto. A veces tú lloras por personas que no son dignas de que llores por ellas y a veces lloras por pérdidas que no deberías llorar. Entonces también la tristeza tiene que ser educada como la misericordia tiene tanto que ver con nuestro mundo emocional sentimental afectivo quiere decir que necesitamos educar la misericordia y que mejor maestro que Jesucristo. Vamos a nombrar diez puntos en los que es necesario educar la misericordia. Me alegra mucho que muchos de ustedes aprovechando el material que se ha dado en el Congreso sus carpetas están tomando sus respectivos apuntes. Si una persona no está tomando apuntes yo presumo que tiene una memoria prodigiosa. es una persona que realmente lograba todo entonces yo digo bueno bendito sea Dios que la guajira abunda en genios gracias a Dios gracias a Dios hay genios por todas partes. Bueno vamos a hablar lección número uno son diez lecciones son diez lecciones pero corticas compactas para que se vea como Cristo es nuestro maestro en la misericordia lección número uno todas tienen que ver con el verbo superar todas las lecciones son diez y todas tienen que ver con el verbo superar superar quiere decir ir más allá por supuesto entonces lección número uno superar la simpatía superar la simpatía ¿por qué? porque humanamente hay personas que me caen bien y hay personas que me caen mal y resulta mucho más fácil compadecerse de la persona que me cae bien la persona que es como yo la persona que pertenece a mi misma etnia la persona que pertenece a mi misma religión la persona que piensa como yo es mucho más fácil sentir compasión del que es semejante a mí esa compatibilidad entre quienes son semejantes se suele llamar simpatía es interesante el origen de la palabra simpatía es una palabra que viene de la lengua griega simpatía quiere decir el que siente conmigo el que siente como yo pachos en griego quiere decir la sensación a veces la pasión el sentimiento y sim quiere decir con o junto con otro entonces superar la simpatía que es superar la simpatía es aprender a compadecerse del que es distinto a mí del que piensa distinto de mí del que tiene una religión distinta de la mía es decir que el límite de mi misericordia no sea el límite de mi simpatía de los que me caen bien de los que son como yo eso es lo que se llama educarse en la misericordia esa es la primera lección superar la simpatía la misericordia tiene que ir más allá del límite muchas veces estrecho de los que son como yo piensan como yo son de mi misma raza así por ejemplo en los países que tienen gran diversidad étnica como es por ejemplo nuestro país encontramos personas que son afrodescendientes que antiguamente se decía el término a veces se utiliza de un modo despectivo no hay nada de eso en mis palabras personas negras personas afrodescendientes es muy natural para una persona de esta raza y condición cuando ven las noticias que se comete un abuso contra otra persona de su misma raza siente una gran indignación y siente muchísimo dolor por lo que está sufriendo esa persona que es de su misma raza y así somos todos la mujer fácilmente se compadece cuando ve a otra mujer que está siendo maltratada o que o que de alguna manera está siendo abusada eso es muy propio del corazón humano nosotros fácilmente nos compadecemos de los que son como nosotros porque hasta un cierto punto los vemos como una extensión de nuestro propio ser este es moreno como yo soy moreno este es de la misma etnia mía este es católico yo soy católico entonces me duele lo que le hagan a los católicos pero Jesús nos da una gran lección en alguna oportunidad un centurión romano le dice tengo en casa un criado que está sufriendo mucho observa es un centurión romano que quiere decir eso si es romano es de otra religión Cristo por supuesto viene del olivo judío él es judío de raza hijo de Abraham y este romano es pagano otra cosa quienes estaban oprimiendo a quienes los romanos a los judíos o sea que quienes eran los romanos para los judíos eran el enemigo eran los adversarios y sin embargo este centurión romano le dice tengo un criado que está sufriendo mucho y para Cristo el solo hecho de que haya alguien sufriendo mucho ya es razón que es de otra religión si es de otra religión que es un enemigo de nuestro pueblo si es un enemigo de nuestro pueblo porque él es romano y los romanos son los que nos tienen a nosotros oprimidos son los que se roban nuestro dinero son los que nos insultan y son los que han crucificado a unos cuantos de los nuestros porque ustedes saben que los romanos utilizaron la cruz muchas veces era el castigo usual contra los esclavos rebeldes al imperio y sin embargo cuando le dicen a Cristo tengo en casa un criado que está sufriendo mucho para Cristo oír las palabras está sufriendo mucho para Cristo esas palabras son suficientes esas palabras rompen la barrera de la simpatía rompen la barrera de la etnia rompen la barrera de la religión a su manera a su estilo que a veces uno comprende y a veces no comprende del todo el Papa Francisco ha querido hacer lo mismo cuando fue a ayudar por ejemplo a algunos refugiados que volvieron con él en un avión de uno de sus viajes escogió específicamente que fueran de otra religión los escogió musulmanes incluso eso ha sido criticado porque hombre tal vez que hubiera traído siquiera un católico siquiera un hito pero él escogió musulmanes yo creo que nos quería dar una lección de como nosotros tenemos que superar tenemos que superar esa idea de que nos ayudamos únicamente nosotros entre nosotros católicos con católicos los blancos con los blancos los ricos con los ricos y los inteligentes con los inteligentes no hay que superar esa barrera le dice este hombre tengo en casa un criado que está sufriendo mucho y Cristo que responde voy yo a curarlo y de hecho ese criado fue curado por la palabra de Cristo que ni siquiera tuvo que ir a la casa porque esa es la escena donde el romano le dice no es necesario que vengas aquí mándalo con tu palabra y mi criado quedará sano y efectivamente quedó curado entonces date cuenta como Cristo vence el límite del nosotros nosotros los bonitos nosotros los negritos o los blanquitos nosotros los indígenas o los criollos nosotros los españoles o los americanos para Cristo eso no existe si hay sufrimiento eso atraviesa todas las barreras que hermoso que es Jesús que elección la que nos da te doy otro ejemplo que es impresionante y que está en los santos evangelios en el evangelio según San Juan se nos cuenta cuando fueron a apresar a Cristo en el jardín de los olivos en el jardín de Getsemaní y ustedes saben que Pedro dándose las de valiente guerrero sacó una espada y le cortó una oreja a un soldado incluso se recuerda el nombre del soldado Malco y que hizo Cristo sanó la oreja del romano esto si que es más impresionante porque estaba ese soldado ahí para atrapar a Cristo para llevarlo a la tortura para someterlo a un juicio inico para eso estaba ese romano ahí y Cristo que sabe cuál es la carga de odio que trae ese romano que actitud tiene con él lo sana lo cura parece que Cristo no puede ver el sufrimiento de una persona así sea su peor enemigo no puede ver el sufrimiento sin derramar la abundante misericordia que destila su corazón sacratísimo más ejemplos bueno y te acuerdas en la pasión lo están crucificando y que es lo que dice Cristo perdónalos porque no saben lo que hacen ellos claramente no tienen un gramo de compasión para Jesús lo están masacrando él si tiene compasión con una característica que es compasión por las almas de ellos porque en el caso del criado del centurión y en el caso del otro soldado al que le habían cortado la oreja eran dolores físicos pero lo que Cristo ve cuando lo están crucificando no es que esta gente tenga heridas en sus manos o en su cara o en su cuerpo lo que Cristo ve es que sus almas están en horrible pecado y entonces Cristo compadecido de esas almas que no han tenido compasión por él suelta esa frase perdónalos porque no saben lo que hacen o sea que la misericordia tiene que romper barreras el ejemplo que nos da Cristo la altura del amor de Cristo es algo impresionante te repito parece que Cristo no puede oír o ver que hay un dolor sin decir yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí yo quiero hacerme presente y esos han sido los santos porque resultó la madre Teresa de Calcuta ampliando su obra para que pudieran recogerse niños abandonados por ejemplo niños que iban a ser abortados la madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta porque ya está canonizada Santa Teresa de Calcuta empezó a decir no aborten los niños denmelos a mí denmelos a mí y empezó a recoger niños que iban a ser abortados la obra de ella no era esa la obra original de ella era con indigentes que es lo que todos sabemos ella trabajaba con personas indigentes enfermas abandonadas en las calles pero la caridad siempre encuentra un motivo para extenderse a nuevas áreas y a nuevas necesidades porque toda caridad tiene su cuenta en el corazón santísimo de Jesús y el corazón de Jesús no puede saber que alguien está sufriendo sin decir yo quiero estar ahí ese es Jesucristo y eso toca aprenderlo porque toca aprenderlo porque la mayor parte de nosotros no somos así la mayor parte de nosotros tenemos compasión por nosotros mismos a ver si ese es de mi raza me duele mucho porque yo soy negro y si su hacen sufrir a un negro yo siento ira y siento dolor están matando a un blanco yo quiero estar ahí para acabar con ese blanco no entonces date cuenta que la compasión tiene que superar las barreras de raza las barreras de etnia lo contrario exactamente lo contrario del cristianismo es el comunismo en este sentido porque el comunismo es una siembra permanente de odio el punto de partida del comunismo es tú eres pobre luego debes odiar a los oligarcas burgueses capitalistas que te están hundiendo y por eso donde va entrando el comunismo deja unas siembras de odio espantosas nosotros los que amamos a Venezuela nosotros colombianos que amamos a Venezuela tenemos que orar y no por un día ni por un año por mucho tiempo tendremos que orar porque las heridas brutales que ha dejado el comunismo en Venezuela no van a sanar probablemente en una, dos o tres generaciones porque así funciona el comunismo sembrar odio el cristianismo es lo contrario vencer barreras llegar incluso a la casa de mi enemigo eso es muy importante segunda lección son diez lecciones segunda lección hay que vencer acuérdate que todo es vencer superar no la segunda lección es vamos a superar la sensibilidad esto se parece a lo de la simpatía sensibilidad parece extraño porque evidentemente la misericordia requiere de una cierta sensibilidad pero es que la sensibilidad no puede ser la señora de la misericordia y te lo voy a explicar de esta manera hay seres humanos que de un modo muy espontáneo generan sentimientos de compasión prácticamente en todos los demás seres humanos esos seres humanos que generan compasión en todos los demás son los niños nuestra constitución biológica y nuestro organismo psicológico están diseñados de tal manera que la inmensa mayoría hay excepciones tristemente casos patológicos pero la inmensa inmensa mayoría de nosotros desarrollamos fácilmente compasión hacia un niño que sufre la inmensa mayoría ver a un niño sufriendo un niño que tiene parálisis un niño que nació con sida un niño que se está muriendo de cáncer un niño que pide limosna en la calle un niño que está desnutrido eso nos causa particular dolor ustedes recuerdan la foto de aquel niño que murió en una playa esa foto le dio la vuelta al mundo y ver el cadáver de ese niñito con su cabecita enterrada en la arena su rostro lleno de agua ya desfallecido eso le parte el corazón a cualquiera es muy importante no perder la sensibilidad pero oígame segunda lección es muy importante no depender solo de la sensibilidad por esta razón que le voy a decir porque muchas heridas no se ven muchas heridas no se ven y si tú dependes solo de la sensibilidad vas a dejar sin atender las heridas invisibles y resulta que las heridas invisibles son tan importantes y a veces más importantes que las heridas visibles hay que estar atentos a las heridas invisibles que son heridas invisibles mira nada mejor que ir a los santos evangelios porque Cristo es nuestro maestro Cristo es el maestro de la misericordia no me canso de decirlo vamos a los santos evangelios recuerda aquel pasaje donde está Cristo ese pasaje creo que sale en unos pocos días ahora en el atiento está Cristo enseñando en una casa y era tanta pero tanta la gente que estaba reunida en torno a él que no había manera de que pudieran acercarle un paralítico al cual cuatro amigos traían en una camilla recuerdas lo que hicieron abrieron un boquete en el techo y lo bajaron finalmente bajan al paralítico y queda tendido en su camilla delante de Jesús que es lo que pueden ver todos a un hombre paralítico que por consiguiente sufre mucho porque no es solo el movimiento que está impedido es llevar una vida sobre una cama sobre todo en aquel tiempo uno no se puede imaginar sabes el problema ese de las personas que se les daña la piel por estar acostados tanto tiempo escara se llama eso creo bueno esta estas heridas las heridas de su piel y la triste condición de su cuerpo son visibles pero mira la frase que dice Jesús la primera frase que Jesús le dice a ese paralítico no tiene nada que ver con las heridas ni con la parálisis del cuerpo es aquí lo que le dice Jesús confía tus pecados son perdonados los pecados no se ven por lo menos nosotros no los vemos la mirada de Jesús ciertamente si los conoce quiere decir que Cristo se compadece de ese hombre pero no se queda en la sensibilidad puramente física puramente corporal porque es muy fácil muy fácil identificar la herida física si una persona te muestra Dios nos libre a todos una persona te muestra el muñón porque ha perdido su mano en un accidente eso te suscita una gran impresión y un deseo de ayudar en algo quizás dando una limosna lo que sea pero y las heridas del corazón y los vacíos del alma y las depresiones y las esquizofrenias y las discapacidades mentales y los remordimientos todo eso es tan real como el muñón todo eso es tan real como una escara o llaga en la espalda pero eso no se nota a veces vemos a la gente caminando por la calle y tú los ves y bien camina bien y vende y compra y come y ríe y tiene amigos y sin embargo su vida es un desastre y sin embargo lleva un dolor infinito ustedes se acuerdan de este actor que se suicidó un señor que se llamaba Robin Williams Robin Williams fue un actor que sorprendió al mundo con el suicidio un actor que sobre todo hizo papeles cómicos un actor que hizo reír a muchísima gente un actor que era conocido por sus compañeros como un excelente excelente socio para trabajar pero por dentro este hombre estaba muerto entre otras cosas por una enfermedad espantosa que tenía una enfermedad psicológica bárbara que él tenía entonces la misericordia tiene que superar la simple sensibilidad yo no me puedo quedar solo en lo exterior tengo que aprender a reconocer la necesidad interior que muchas veces no se nota si un niño llega en avanzado estado de desnutrición a mi salón de clase se le nota pero hay heridas que llevan los niños que no se notan tan fácilmente el niño que es humillado con frecuencia por el papá se le empieza a notar algo en el comportamiento pero si tú miras su rostro si tú miras su piel si tú miras sus ojos tal vez no lo notas tienes que empezar a ser más observador para darte cuenta de esas otras heridas lección número 2 la misericordia tiene que ir más allá de la sensibilidad tercero la misericordia tiene que ir más allá del cansancio porque las fuerzas humanas son limitadas es muy fácil dar esta tercera lección porque es muy fácil recordar aquel pasaje en el que Pedro estaba cansado Pedro le dice a Cristo si mi hermano me ofende siete veces en un día ya eso le parecía demasiado a Pedro siete veces tengo que perdonarlo todo ese poco de veces y Cristo le dice no te digo que siete setenta veces siete y nos dice el apóstol San Pablo en primera Corintios 13 el amor no lleva cuentas en otra ocasión estaban cansados del camino dos apóstoles llamados Santiago y Juan que eran hermanos entre sí Cristo les puso un sobrenombre Boanerges que quiere decir los hijos del trueno los atronados eso es lo que quiere decir iban pasando por un pueblo por la región de Samaria y entraron a un pueblo esa gente no andaba en moto esa gente no andaba en burro esa gente no andaba en bus esa gente andaba a pie y después de esa larguísima caminata llegan a esta población y van a buscar hospedaje y los que estaban ahí que por supuesto eran samaritanos se dan cuenta que Jesús y los de su grupo son judíos o por lo menos van para judea y los samaritanos y los judíos no se entienden si vas para judea búscate tu hospedaje donde quieras y puedas ahora lárgate de aquí y los echaron Santiago y Juan no tuvieron una actitud caritativa no tuvieron una actitud misericordiosa he aquí lo que dijeron Santiago y Juan a Cristo pero menos mal que pidieron permiso señor ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo oiga ya se sentían con mucho poder ya ellos sentían que ellos no le dicen a Cristo manda tú no nosotros vamos a mandar bajar fuego del cielo que le responde Jesucristo no sabéis de qué espíritu sois no sabéis de qué espíritu sois y siguieron caminando para otro pueblo imagínate la risa que les dio a Santiago y a Juan la misericordia tiene que superar el cansancio una de las más grandes testigos de la misericordia de nuestro tiempo es Santa Teresa de Calcuta alguien le preguntó una vez algo parecido a lo que estamos hablando madre ¿cuánto hay que amar? refiriéndose a eso que uno se cansa respondió la madre Teresa hasta que duela hasta que duela y es que es así también en las cosas de este mundo los atletas que se están entrenando no se pueden entrenar únicamente hasta que empiezo a sentir no sé siento como un dolorcito en las piernas pregúntale pregúntale a un Nairo Quintana pregúntale a un Lucho Herrera cómo es el entrenamiento el hombre tiene que entrenar y cuando empieza el cansancio y el dolorcito en la pierna apenas está empezando el entrenamiento los atletas de larga distancia en maratón hablan de chocarse contra una pared ellos hablan de eso hit the wall chocarse contra una pared porque dicen que llega un momento en el que tú sientes que materialmente el cuerpo no te va a dar más es que estamos hablando de gente que llega a correr 42 kilómetros y más eso es mucho correr entonces claro después de que tú llevas 13, 15 kilómetros probablemente te enfrentas ellos dicen que es como pegarle a una pared tú sientes no voy a poder más no voy a poder más ya no más ya no más ya quiero ya sientes que no puedes pero cómo se hace un maratonista cómo se construye un maratonista cómo se construye un Nairo Quintana cómo se construye venciendo el cansancio venciendo el dolor yendo más allá entonces la misericordia no puede detenerse simplemente ante el cansancio no puede ser es verdad que se necesita una cierta provisión porque aquí no estamos hablando de que nadie se suicide pero sí es verdad que las señales de cansancio no pueden ser y no hablo aquí solamente de cansancio físico hablo también del cansancio que a veces siente por ejemplo un sacerdote uno de los que tiene que ser o está llamado a ser un gran destino de la misericordia es precisamente el sacerdote y yo les puedo decir obviamente por experiencia personal que uno a veces siente verdadero cansancio aún en cosas muy sencillas yo me acuerdo cuando estaba sirviendo como prior en la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y en el Santuario Mariano Nacional en una época pues yo fui prior allá y cosas tan sencillas ustedes les van a dar risa a la incapacidad mía cosas tan sencillas como organizar bien y que funcione el grupo de acólitos ay esos acólitos todavía me acuerdo y me dan algo por dentro uno tratando de predicar su misa lo mejor posible y se reunían los acólitos por allá detrás de la imagen de la Virgen a echar historias a echar cuentos a actualizarse en las noticias frescas de la ciudad o sea los primeros que daban mal ejemplo eran ellos y la pelea de uno con eso entonces cuando hablamos aquí de cansancio no hablamos simplemente de cansancio físico hablamos del agotamiento emocional que a veces uno siente cuando las personas parece que no responden a tus iniciativas no te ha pasado a veces que tú quieres hacer que se yo un encuentro y tú dices bueno vamos a organizar un encuentro con los jóvenes y vamos a organizar los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes y aparecen tres tres jóvenes de los cuales uno tiene cuarenta y un años y el otro era que pasaba por ahí por el frente entonces tú hiciste un gran esfuerzo y como que no salió gran cosa entonces tú dices bueno esto es de seguir intentando vamos a hacer segundo encuentro segundo encuentro de jóvenes en ánimo muchachos vamos a reunirnos va a ser increíble espectacular cuatro pero el de cuarenta y un años volvió eso también es cansancio y a uno se le acaba ahí la misericordia san vicente de paul otro de los grandes testigos de la misericordia en la iglesia católica lo dice claramente dice en una de sus cartas no debemos amar a los pobres refiriéndose a los que tienen necesidad no debemos amar a los pobres por sus cualidades naturales porque a menudo dice son rudos e ingratos rudos e ingratos el problema es que la gente tiene necesidades materiales y necesidades espirituales y un tema es que a uno a veces le da dolor que por ejemplo donde se está dando una ayuda de mercados comida la gente quiere la comida pero la gente no quiere ni que le den una catequesis ni que le evangelicen ni nada y entonces es chistoso todo lo que tienen que inventarse los misioneros y los sacerdotes para evangelizar allí donde se dan mercados bueno entonces a los que oigan la catequesis al final se les dará una pequeña colaboración y entonces llega la gente y pone la peor cara de aburrida resuma 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 acábesse acábesse ya 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 no más ya no más entonces en el trabajo con los necesitados muchas veces a uno se le acaba la paciencia se le acaban las fuerzas yo me imagino que a los obispos les pasa también lo mismo con nosotros los sacerdotes me imagino que a veces los obispos sienten ay estos padrecitos hasta cuando Cristo mismo lo dijo una vez lo dijo con sus apóstoles hasta cuando tendré que soportar dijo Cristo Cristo pero siguió amándonos hay que superar el miedo ejemplo la parábola del buen samaritano ustedes alguna vez se han puesto a pensar porque el sacerdote que iba pasando por ese camino no atendió al que estaba ahí caído se han puesto a pensar porque el levita que pasó por ese camino no atendió al que estaba ahí caído una de las razones es que esa era una zona de robos y de atracos era una zona peligrosa entonces si yo me detengo quizás quizás me roban a mí quizás me atracan a mí además recuerda que el recorrido que este hombre estaba haciendo era de Jerusalén a Jericó y como tú sabes los levitas y los sacerdotes vivían del templo si tú ves un sacerdote que viva de Jerusalén a Jericó lo posible es que esté llevando el sueldito el mes entonces estos sacerdotes sintieron miedo de que les hicieran lo mismo que le acababan de hacer al pobre tipo que atracaron miedo básicamente lo que sintieron fue miedo o por lo menos esa es una interpretación altamente posible y el miedo lo detiene a uno uno tiene que aprender a vencer el miedo sin caer sin embargo en la imprudencia hay que aprender a vencer el miedo en muchos lugares de Colombia he conocido obras de caridad donde enseñan a la gente a vencer el miedo quiero hacer aquí pública propaganda de un grupo muy interesante que he conocido en Bogotá no sé si existen en otra parte ellos se llaman servidores del servidor y este grupo que me parece muy interesante repito ellos trabajan con todo tipo de población vulnerable difícil peligrosa incluyendo gente en el tráfico de drogas en la prostitución situaciones realmente muy duras pero tienen las cosas también organizadas que hay personas incluyendo adolescentes muchachos y muchachas que ayudan ahí por supuesto si una muchachita de 16 años se va por el centro de Bogotá a buscar drogadictos a los cuales evangelizar está cometiendo una gravísima imprudencia pero si hay una obra que recoge a estos voluntarios ya la cosa es distinta ahí se puede prestar este servicio sin que haya un peligro ¿cuántas lecciones llevamos? ¿ustedes están llevando la cuenta? la simpatía la sensibilidad el cansancio el miedo quinta hay que vencer el asco asco ¿qué sentía la gente con respecto a los leprosos? asco un leproso le dice a Cristo si quieres puedes limpiarme me parece que está en el capítulo segundo de San Marcos nos dice la Biblia Jesús extendió su mano lo tocó lo tocó y dijo quiero y el leproso quedó limpio entonces hay que superar el asco superar el asco supone vencer una de las barreras más complejas en nosotros el Papa Francisco nos ha dado ejemplo varias veces de lo que significa vencer el asco una de las fotos más bellas de su pontificado es en la que aparece este Papa nuestro abrazando a un hombre que tiene una enfermedad terrible ustedes recordarán un hombre que tenía la cara completamente deformada hinchada con una cantidad de verrugas de llagas la iglesia católica ha dado buen testimonio de esto mucha gente no sabe que ninguna institución en el mundo atiende a tantos leprosos ninguna institución atiende a tantos enfermos de sida como la iglesia católica puede decirse que los enfermos de sida en muchas partes del mundo son como los leprosos de hoy y la iglesia ha vencido esto vencer el asco es hermoso es hermoso sentir que el amor vence sobre el temor hay que vencer hay que superar el deseo de los honores de los aplausos Cristo nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda Cristo nos dice de aquellos que dan limón en público en público dice ya recibieron su paga entonces hay que superar el deseo de los honores del reconocimiento el deseo de los aplausos que fácil que es a veces hacer el bien en público cuando sabemos que va a venir un reconocimiento Cristo dice no es en lo secreto y tu padre que ve en lo escondido te recompensará sermón de la montaña capítulo 6 de San Mateo otra lección esto va aumentando la velocidad mis hermanos porque el tiempo corre hay que vencer el agradecimiento no podemos depender de la gratitud algo parecido a lo que sucede algo parecido a lo que sucede con los honores no podemos depender del agradecimiento de la gente muchas veces las personas como decía San Vicente de Paul y ya lo recordamos son rudas y son desagradecidas hay que tener cuidado de que eso no vaya a frenar nuestro deseo de hacer el bien Cristo mostró muchas veces esa capacidad de ir más allá del agradecimiento un ejemplo muy sencillo es el que encontramos en el evangelio de San Juan cuando Cristo sana un paralítico ese que estaba junto a la piscina donde se movía el agua y nos dice el evangelista aprovechando el ruido del lugar Cristo se había escabullido después de hacer el milagro no se quedó a que le dieran las gracias Cristo no depende del agradecimiento hay que vencer también eso el deseo de gratitud por supuesto la misericordia tiene que vencer el deseo del lucro el deseo del lucro el deseo de ganar algo hoy hay un peligro me parece a mi porque se está dando una instrumentalización de la caridad yo no tengo nada contra empresas como los almacenes éxito y otros almacenes o como por ejemplo la empresa avianca no tengo nada contra esas empresas pero a mi me parece un poco sospechoso que ahora ofrecen una serie de planes de ayuda pero planes de ayuda en donde uno siente que muchas veces como que hay una ventaja también para la empresa me explico le dicen a uno mire usted quiere donar unas monedas si por lo que llaman gotitas de amor o lo que llaman done sus millas eso lo tienen varias aerolíneas tanto nacionales como extranjeras done sus millas para una causa pero sabe cuál es el problema de eso digamos que yo no estoy dudando de que las personas se roben ese dinero el problema es que en el sistema financiero actual el solo hecho de acumular dinero ya te permite trabajar con ese dinero antes de entregarlo o sea que yo puedo recibir materialmente en una donación digamos aquí ustedes dan una donación para los niños pobres de Tocbontú y entonces allá donaron 12 millones de pesos y efectivamente yo envío los 12 millones de pesos dentro de dos meses que fue cuando se reunió toda la cifra pero mientras tanto yo tuve ese dinero en mi poder y yo puedo trabajar ese dinero porque resulta que el que reúne el dinero trabaja con el dinero y materialmente hablando yo recibí 12 millones de pesos y entregué 12 millones de pesos pero mientras tanto yo me beneficié entonces hay muchas instituciones financieras que están favoreciendo ciertas maneras de caridad pero es una caridad con lucro lo mismo pasa con el tema este de las millas la donación de millas por los viajes que se realizan tú puedes donar millas pero resulta que el valor de esas millas es algo bastante bastante complicado pues como a mí me toca viajar bastante algo conozco este tema de las millas por ejemplo mire esto mi papá y este servidor viajamos hicimos un viaje largo con motivo de la ordenación de un sobrino mío hicimos un viaje relativamente largo había que ir hasta California donde vive un sobrino que se ordenó sacerdote bueno todo muy bonito como mi papá viaja mucho menos que yo y como yo necesito mucho más las millas entonces mi papá quiso donarme sus millas pero resulta que es una donación esos son miles de millas para llegar hasta California y devolverse mi papá quiere hacer una donación y la empresa que por cierto respeto no voy a decir cuál es pero no es una empresa colombiana la empresa le dice a mi papá que bueno que usted quiera donar sus millas donar esas millas oiga esto donar esas millas vale tantos dólares o sea él las está regalando pero mi papá tiene que pagar un dinero para que el regalo me llegue a mí eso es dar hacer caridad pero con lucro y esto es muy peligroso porque a veces las personas están ayudando a ciertas instituciones y no se dan cuenta de cómo se está manejando el dinero ahí por eso todos tenemos que ser fiscalizadores de cómo se maneja el dinero de donaciones porque a veces suceden estas trampas acumulamos el dinero y lo entregamos pero entre el tiempo de acumulación y el tiempo de entrega yo con ese dinero hago maravillas y gano yo eso se llama lucro eso se llama lucro miren lo que conocí y esto nos pasa también a los sacerdotes yo conocí un sacerdote que haya tenido conversión porque nosotros también tenemos que convertirnos un sacerdote esto pasó en la ciudad de Bogotá y es un sacerdote colombiano ojalá escuche esto y ojalá haya tenido conversión este padrecito invita a misioneros de distintos sitios para que prediquen a la gente entonces hace una gran asamblea y trae a un gran misionero y el misionero por ejemplo está trabajando en el medio oriente está trabajando en áfrica el misionero cuenta la historia triste lo que la gente está sufriendo y la gente da mucho dinero por lo que dice el misionero y efectivamente el sacerdote que organiza eso luego le da al misionero algo algo pero él que monta el evento se queda con la mayor parte de lo que el dinero da para áfrica o de lo que la gente da para medio oriente o para lo que sea o sea que la codicia se nos mete a todos y hay que tener mucho cuidado con esto bueno ¿cuántas lecciones llevamos? miren simpatía sensibilidad cansancio miedo asco honor gratitud lucro nos faltan solo dos nos faltan solo dos que son muy cortes ¿por qué tres? serenados 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 mejor dicho que se callen a ver silencio en la asamblea por favor vamos a repetir la lista despacito cosas que hay que superar uno simpatía dos sensibilidad tres cansancio despacio no hable usted por favor no hable usted para que podamos terminar tres cansancio cuatro miedo cinco asco seis honores que es reconocimiento aplausos honores hay gente que como los actores parece que viviera de los aplausos siete gratitud depender de los agradecimientos esa gente no agradece nada por allá no vuelvo no siete gratitud ocho lucro ganancia llevamos ocho nueve vamos para la nueve lección número nueve que nos da nuestro señor jesucristo maestro de la misericordia lección número nueve y este sí que es de los realmente difíciles hay que superar la simple justicia te acuerdas la predicación de ayer muchos de ustedes estuvieron ayer por curiosidad sin hablar porque veo que tienen un don de palabra amplio levanten la mano los que estuvieron ayer la gran mayoría gracias a Dios pueden bajarla miren ayer hablábamos de la lógica de la transacción ayer hablábamos de como uno quiere imponer la simple justicia ahora estamos diciendo la verdadera misericordia supera la simple justicia ¿por qué? porque dice el salmo 130 si llevas cuenta de los delitos señor ¿quién podrá resistir? pero de ti procede el perdón y así infunde respeto quedarnos con la simple justicia significa que nunca seremos misericordiosos la misericordia siempre significa pensar por encima de lo que la otra persona merece si yo me le quedo mirando a usted y digo ¿será que es digna de que yo le sonría? ay no así está muy complicada la vida donde nos enseña Cristo que hay que superar la simple justicia en el sermón de la montaña seréis hijos de vuestro padre celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos es decir Cristo no pregunta ¿será que este tipo merece que yo le amanezca? mejor se queda sin amanecer a ese lo dejaré sin amanecer no merece Cristo nos enseña que nuestro padre celestial va más allá de lo que merecemos nuestro padre celestial no se queda en el plano de la simple justicia porque si Dios nos tratara en el plano de la simple justicia ¿qué sería de nosotros? si llevas cuenta de los delitos Señor ¿quién podrá resistir? por eso la misericordia tiene que superar la simple justicia por eso es necesaria la magnanimidad por eso es necesario ir más allá por eso Cristo también dice y al que te pide que lo acompañes una milla acompáñalo dos sé generoso como el padre celestial esa es la verdadera misericordia y eso cuesta mucho trabajo y la última y la última la misericordia tiene que superar el plano puramente horizontal lo que llamamos es el horizontalismo porque ¿sabes qué? la verdadera misericordia no es solamente hacer un bien para esta tierra la gran misericordia es ayudar el camino de esa persona hasta la eternidad hasta el cielo la verdadera misericordia llega hasta el cielo la verdadera misericordia no se limita a las obras corporales por eso fíjate que aquí tenemos recordatorios de las obras de misericordia y hay una que dice orar por vivos y difuntos o sea que la misericordia tiene que superarlo puramente corporal la misericordia tiene que llegar hasta el cielo donde derrama Cristo toda su misericordia en Juan capítulo 17 allí donde dice padre es una oración quiero que los que tú me diste estén donde yo esté y también dijo Cristo en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y yo quiero que vayan allá o sea que la verdadera misericordia no es dar casa en la tierra la perfecta misericordia es dar casa en el cielo para algunos esto es irreal hay gente que solo cree en lo material pero nosotros como cristianos no podemos hablar de otra manera bueno esas eran las 10 lecciones sobre la misericordia gloria al padre al hijo y al espíritu santo Gracias.